Oye, déjame jurarte este mal de amores Me duele verte llorar Oye, él te trata mal, yo te traigo flores Dame una oportunidad Él te jura un falso amor, es un abusador Juega con tu corazón, sabes decir que no Cómo decirte que te quiero, que muero por tu amor Yo no he perdido la ilusión, ni el tiempo, ni la razón Oye, déjame jurarte este mal de amores Me duele verte llorar Oye, él te trata mal, yo te traigo flores Dame una oportunidad Tu cuerpo y el mío juntitos bailando Tu boca y la mía felices gozando Vas moviendo la cintura, me suben la temperatura Yo te regalo mi universo, ya no lo pienses más Oye, déjame jurarte este mal de amores Me duele verte llorar